Música Aquí lo que más se mira son ballenas lobos marinos, tortugas y una gran variedad de peces. Donde yo nací, ahí no había que no fuera la pesca. Todo el empleo que se puede generar en esta región, todo está amarrado al mar. Música Yo me llamo Uberomar Murillo Núñez. Me aventé como 10 años por ahí. Comercializando tortugas yo pienso, aunque a veces la situación te obliga a hacer cosas que tú no quieres. Música Y normalmente trabajábamos de noche. Cuando oscurecía, nosotros nos subíamos a nuestra embarcación. Música Nosotros trabajábamos arriba y aventábamos a un compañero. Agarrabas una caguama en una piedra o dos. Música A veces no podíamos venderlas vivas todas. Música Las matábamos y cocinábamos las tortugas. Música Y a la gente que nos compraba les gustaba. Música Nosotros como que agarramos poquita fama de cocinar tortugas por lo mismo, ¿no? Música Música Claro una cosa, yo no me siento orgulloso de lo que hice de matar tortugas. No es un orgullo para mí. Pero tampoco me arrepiento, porque de una forma u otra, yo tenía que sacar a mi familia adelante. Música Jamás me imaginé eso. Música Un grupo de compañeros hicieron una cooperativa de ecoturismo para trabajar con tortugas. Música Como ellos sabían que yo era uno de los que un poco más sacábamos tortugas y cocinábamos y eso, me invitaron a mí a trabajar con ellos para que yo dejara de matar tortugas. Música Música Me preguntaron que si que parte del campo me gustaría operar a mí. Música Y yo les dije que la cocina, yo me refería a ayudante de cocina. Música Cuando hice el primer campamento y me aventaron a un campamento de turistas, donde hacemos monitoreo de tortugas. Me aventaron como cocinero. Música 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 El turismo ha cambiado mi vida de una manera muy satisfactoria. Música 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 Música